Un alocado corazón se puso un día a remontar a los otros corazones, usando como arma la pasión que el malvado le significía. En mil ansios triunfó hasta que un día su suerte se acabó, pues conoció a un asesino corazón que al igual que él se dedicaba a acercar las almas infuencias del camino. Todo esto llegó un día a los oídos de Cupido, quien sale veloz de su región y busca al par de corazones endurecidos para darles de amor una lección. No se encuentra en plena lucha de su batallar pesquino. El silbido de un flechón se escucha, queda en el centro mismo del corazón timorado y asesino, que brilla entonces del amor tocar. Ahora, el otro corazón ya se escarruye, porque es un corazón irredimido, aunque impuye que no podrá escapar de la otra flecha de Cupido, que llega y en su centro va a mirar. Y así cambiados, estos dos corazones engañosos se arrasan por fin de amor esprevecidos, mientras sus tiernos sollozos y latidos con bonanza se confunden por fin en un orgasmo celestial, dando paso al sol de la esperanza, que hace pedazos la sombra del hastío, el tuyo y de mi amante pecho, porque estos pedazos de carne contrahechos eran nomás tu corazón y el mío.